RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentábamos que Videnza Escuela de Gestores está llevando adelante la segunda edición de su programa de becas gestores de cambio 2022. Están ofreciendo 300 becas de estudio en los cursos de gestión pública descentralizada y economía para gestión pública y privada. Para conocer mayores detalles, porque este es un tema interesante en realidad, que permite generar condiciones de cambio, desarrollo, capacitación y sobre todo capacidades para jóvenes que ingresan tanto al ámbito privado como al ámbito público. Vamos a conversar con la autora Paola Bustamante, ella es directora de Videnza Constructores, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Qué gusto saludar a la autora Bustamante, muy amable. ¿Cómo estás, señora Armández? Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las diferentes plataformas de RCR. En primer lugar, antes de hablar de las becas, me gustaría que nos comente cuál es la labor que lleva adelante Videnza Escuela de Gestores. ¿Cómo nace? ¿Cómo se gesta? ¿Cuáles son los objetivos? Sí, Videnza Escuela de Gestores forma parte de una apuesta de Videnza Consultores para contribuir a la formación continua, tanto en Lima como al interior de nuestro país, sobre todo en temas vinculados con el quehacer público, la gestión pública. Nosotros tenemos programas de fortalecimiento de capacidades, programas de especialización en políticas públicas, en comunicación política, en inversión para la infraestructura. Y en ese proceso, una de las apuestas que tuvimos el año pasado, cuando Videnza Escuela de Gestores dio inicio a sus labores como Videnza Escuela de Gestores, porque Videnza Consultores tiene desde el 2016 trabajando en capacitación, en cursos de posgrado, en alianza con algunas universidades. A partir del mes de julio del año pasado, decidimos trabajar de manera independiente como Videnza Escuela de Gestores y apostar... Sí, efectivamente, desde el año 2016 hemos sostenido alianzas para desarrollar programas de especialización y programas de formación continua. A partir de julio del año pasado, del 2021, decidimos apostar ya por tener desde Videnza Consultores una escuela de gestión, y por eso le denominamos Videnza Escuela de Gestores, donde la principal fortaleza es que todos los docentes que brindan los diferentes programas de especialización, capacitación, fortalecimiento de capacidades, son profesionales hombres y mujeres con experiencia en el campo de la gestión pública, tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, así como un alto contenido, digamos, en competencias, habilidades y sobre todo en capacitación, han sido formados en universidades a nivel nacional en nuestro país, también como en el extranjero con posgrados y doctorados. Por lo tanto, la plana docente, así como los cursos que promovemos, son de alto nivel. El año pasado comenzamos a mirar que, de acuerdo a la información publicada por Servir, que es el ente rector en todo lo que implica el servicio civil en nuestro país, veíamos que era necesario fortalecer capacidades de funcionarios y servidores, sobre todo al interior de nuestro país. Cuando decimos al interior, hablamos de regiones que no son el Departamento de Lima ni la Provincia Constitucional del Callao. Principalmente los diferentes departamentos que en este momento, además, tienen nuevas autoridades electas, están en una segunda vuelta. Por lo tanto, es una oportunidad para todos aquellos que deseen fortalecer sus capacidades, presentarse a este programa. El programa de gestores de cambio lo comenzamos a inicios de este año 2022, donde coordinamos, presentamos el proyecto a una serie de entidades privadas y logramos el apoyo del sector privado, en primer lugar, en la primera edición lanzada a principios de este año, de una subvención. Entonces, lo que hicimos fue un concurso de subvenciones donde el sector privado financiaba un porcentaje de la capacitación y los alumnos financiaban otro porcentaje de la capacitación. Sin embargo, teniendo en cuenta los buenos resultados y, sobre todo, el compromiso de hombres y mujeres profesionales, jóvenes, adultos, que se presentaron y, además, se mantuvieron durante los 90 horas, digamos, de clase, que son 15 semanas, donde dos veces a la semana estudian tres horas, día virtual, a nivel nacional. Entonces, hablando nuevamente para presentar el proyecto por segunda vez, logramos que ahora sí nos financien el 100% de las becas, el 100% del programa, y con becas para 300 personas a nivel nacional, como digo, excepto Dima y Callao. Son becas para el primer curso, que es curso de economía para la gestión pública y privada. Este curso de economía busca contribuir al conocimiento de aquellos que no tienen conocimiento de economía. Son principios generales de economía, introducción a la economía, que muchas veces la formación para el sector público, no necesariamente como el sector público, entran profesionales de diferentes profesiones, valga la redundancia, o carreras técnicas, no necesariamente han llevado temas de economía, y es importante para la labor de la gestión pública. Y el segundo curso es el curso de gestión pública descentralizada, que tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos para fortalecer esa capacidad de gestión y ejecución eficiente que se requiere a nivel regional y local. Sin embargo, también vimos que era interesante que quienes no están trabajando en el sector público, pero que de alguna manera, por su labor en el sector privado o por ser sociedad civil, vinculan su trabajo con el sector público, también se puedan presentar. Porque es importante, por ejemplo, que el sector privado conozca cómo se maneja la gestión pública regional y local, para que de esa manera puedan ser aliados y realmente contribuyan al desarrollo del territorio. Al final, lo que esperamos es que los profesionales y técnicos que pasen por este programa de becas gestores de cambio, realmente contribuyan al desarrollo de sus departamentos, de sus territorios, de manera coordinada y conjunta, que es tanto lo que se necesita en nuestro país. Yo quería enfatizar algo que usted acaba de mencionar, ¿no? La necesidad de fortalecer el capital humano. Y esto tiene que ver mucho con los resultados que se obtienen en cada una de las gestiones en gobiernos subnacionales, fundamentalmente. Hemos visto cómo hay mucha deficiencia en los resultados, en las metas, en los objetivos y en la consecución de proyectos. ¿Qué tanto podemos avanzar si es que le ponemos mucha atención en el capital humano, que es un tema que hemos descuidado? Este gobierno, además, estamos viendo que designa a funcionarios sin el mayor nivel. Y no es que uno esté en contra de ello, sino que ya las propias exigencias al desarrollo de un país lo exigen. Usted acaba de mencionar hace unos instantes servir permanentemente hacia una evaluación. Por eso mi pregunta es, ¿por qué es importante fortalecer el capital humano? Fortalecer el capital humano, para todos los que nos están viendo y escuchando, es contribuir a que las personas puedan desarrollarse de manera integral y producto de ese desarrollo puedan aportar, no solamente a tener mejores condiciones laborales, mejores oportunidades laborales, sino también a aportar al país. Por lo tanto, todo lo que implique desarrollo de capital humano, que es capacitación, educación, cursos de actualización, llevar procesos prácticos de lo que uno tiene que hacer de manera permanente, va a contribuir, en primer lugar, a una mejor gestión a nivel local, distrital, regional, a ejecutar mejor los recursos, a tener una mejor relación con la sociedad, a entender los problemas públicos que tiene la población y encontrar alternativas de solución que sean costoeficientes, es decir, que solucionen en corto plazo los problemas que tienen los ciudadanos, que tenemos los ciudadanos, pero que también se manejen adecuadamente los recursos, que siempre son escasos. Vemos, lamentablemente, como en lo que va del presente año, tanto el gobierno nacional como el gobierno regional tienen carencias para ejecutar los recursos, tienen carencias para gastar los recursos que el Ministerio de Economía y Finanzas les ha transferido, sean como recursos regulares, ordinarios, o también por las transferencias de canon y regalías. Vemos que hay mucha necesidad en la población y vemos que el dinero se queda sin gastar, se queda sin ejecutar, se queda sin invertir. Y ahí, cuando en algunos casos se logra adjudicar un proyecto, vemos que hay una gran cantidad de proyectos paralizados por temas de corrupción o por temas que se elaboraron mal las especificaciones técnicas y los expedientes para las obras y al final los proyectos tienen que quedar paralizados. ¿Eso qué significa? Significa que los recursos que se invirtieron en esa obra que se ha quedado paralizada se perdieron probablemente, porque ese proyecto podrá estar paralizado 3, 4, 5, 10 años, como ha pasado en muchas obras en nuestro país, y luego muchas veces ya no se puede retomar, cuesta el doble volver a costear, volver a valorizar. Entonces, efectivamente, como usted bien señala, señora Hernández, hay una apuesta importante de responsabilidad también de todos aquellos que aceptan un cargo público de mayor o de menor jerarquía. Todas las personas que sirven o son servidores públicos que entran a trabajar al Estado tienen doble compromiso, porque el sueldo con que se pagan los funcionarios y servidores públicos es pagado con los impuestos de todos los peruanos. Pero además porque hay una expectativa enorme de la población de que los servidores y funcionarios públicos cumplan adecuadamente su rol y su función. Por lo tanto, estos procesos en los que nos debemos involucrar todos, el sector privado, la academia, la sociedad civil, y evidentemente el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, son importantísimos, porque de lo contrario no vamos a poder contribuir a sacar adelante nuestro país, y sobre todo el desarrollo de cada una de las regiones, que aun cuando hay potencialidades, aun cuando en algunos casos hay recursos, y en algunos casos muchos recursos, no se terminan invirtiendo adecuadamente. Por lo tanto, esta es una oportunidad. Nosotros en una alianza, como he mencionado, con el sector privado, hemos logrado un financiamiento por segunda vez. La primera vez no se ha ido muy bien, seguimos a través de una red de gestores que hemos conformado en Videncia Escuela de Gestores, y ahora invitamos a quienes estén interesados en presentarse a este programa de becas Gestores de Cambio, que puedan encontrarnos a nosotros en el link, digamos, de Videncia Escuela de Gestores. Entonces, búsquennos en el navegador de su preferencia, como Videncia Escuela de Gestores, Programas Gestores de Cambio, y ustedes van a poder inscribirse. Es importante dar a conocer que hay unos pequeños requisitos, no son grandes requisitos. El primer requisito para ambos cursos es que se pueden presentar personas que han culminado carreras técnicas. Es decir, tienen que tener su certificado de haber culminado una carrera técnica. También pueden presentarse aquellos que tengan grado de bachiller y, obviamente, aquellos que tengan título profesional. Por lo tanto, este es el primer requisito. El segundo requisito es haber trabajado un año. Es decir, haber trabajado en el sector público o en el sector privado un año. No necesariamente corrido, no necesariamente en planillo. Si ustedes demuestran un año a través de recibos por honorarios, a través de una orden de servicio, a través de un contrato de trabajo, que puede ser fraccionado, es decir, por momento, en todo lo que va de su vida profesional, suma un año, ustedes también se pueden presentar. Es el segundo requisito. El primero está vinculado con certificados, educación técnica, certificado de bachillerato o título. El segundo con experiencia laboral, público, privado, sociedad civil. Pueden trabajar en una ONG un año o en seis meses, seis meses, seis meses en el sector privado, seis meses en ONG. No hay ningún problema con tal que demuestren un año trabajando de manera laboral. Y el tercero está vinculado con un ensayo. Les pedimos que escriban un ensayo de mil palabras. Mil palabras más o menos son dos carillas y media, máximo. En ese ensayo lo que esperamos es que los postulantes hombres y mujeres presenten un problema de su distrito, de su departamento. Por ejemplo, en mi distrito hay un problema con el recojo de la basura y el manejo de residuos sólidos. Tenemos esta información, ¿no? Por ejemplo, pasan tres camiones o dos camiones a la semana para recoger la basura, eso que se acumule, genera, mencionar las consecuencias, mencionar las causas. ¿Y qué alternativas de solución proponen ustedes eso en las mil palabras? Podrían mencionar desnutrición, anemia, problemas de inseguridad. Ayer estuvimos en una presentación de este programa también en línea y nos preguntaban, por ejemplo, ¿puedo hablar sobre la problemática de la inseguridad en el BRAE? ¿Puedo hablar sobre el problema, digamos, de la delincuencia en mi distrito? ¿Pueden hablar de cualquier problema que afecte a los ciudadanos del entorno donde ustedes están? Entonces, no se olviden, es mil palabras, mil palabras. No enviar un trabajo que ya hayan hecho de cinco mil palabras, porque eso los descalifica. Y finalmente, cumplir el plazo. El plazo se vence el día viernes 11 de noviembre a las 11 y 59 de la noche. No dejen para último momento la presentación y esperamos realmente, teniendo en cuenta, señor Hernández, la cobertura que tiene RCR y reiterando nuestro agradecimiento por darnos este espacio para poder difundir. Invitar a todos aquellos que deseen postular, que efectivamente busquen Vivencia Escuela de Gestores, busquen programas gestores de cambio en el INC y por lo tanto van a poder directamente inscribirse y tener mayor detalle de los cursos que están evidentemente sustentados en experiencia que tenemos en los módulos. Son cuatro módulos para cada uno de los cursos. Y también están los docentes. Si ustedes quieren conocer quiénes serán los docentes que van a desarrollar cada uno de los cursos y los días que tienen que comprometerse. En el caso de Economía, por ejemplo, son los martes y jueves de 6 a 9. Y en el caso de Gestión Pública Descentralizada, son los lunes y miércoles de 6 a 9. Los esperamos para que ustedes puedan postular y también hay un manual de preguntas frecuentes donde ustedes van a poder encontrar cualquier respuesta a sus dudas. Interesante en realidad lo que nos acaba usted de describir, doctora Paola Bustamante, estos dos cursos de Gestión Pública Descentralizada que tenemos entendido, usted lo dirige, y el tema de Economía para la Gestión Pública y Privada que va a dirigir el exministro de Economía y Finanzas, el doctor Luis Miguel Castilla. Y en realidad hay que seguir avanzando para seguir generando condiciones de desarrollo para el país. Aprovecho el momento para hacer una pregunta muy puntual. Siempre hemos conversado de estos temas, no quiero dejar pasar un tema que está ocurriendo en este momento en el Corredor Minero del Sur. Ayer se ha iniciado una paralización en Espinar, se habla que se está también ya paralizando un sector de Chumbivilcas y también en la zona de Cotabamba, de Chihuahuacho. Me gustaría conocer su comentario porque hoy el diario Gestión también menciona cuánto le cuesta al país estas paralizaciones, en temas de desarrollo, en temas de economía y en temas de confianza. Sí, efectivamente considero que la recurrencia en las paralizaciones y sabemos que si bien es cierto, ayer Espinar comunicó que estaba paralizando y hemos tomado conocimiento de lo que estaba sucediendo en Espinar, también es importante recordar que ya el proyecto Minero de las Bambas había anunciado la semana pasada que estaba reduciendo su proceso de producción teniendo en cuenta que ya tenía bloqueos también en las zonas de Cotabamba. Por lo tanto, esta es una situación crítica más a lo que ya venía pasando en la zona del corredor, pero en la zona de Cotabamba. Creemos que en este contexto hay varios ofrecimientos que hizo el gobierno, nuevos ofrecimientos respecto a lo que ya se venía trabajando. Es importante reconocer que cuando se implementaron las mesas de diálogo en Cotabamba en el año 19, y cuando el año pasado las autoridades locales plantearon continuar con esas mesas, con los compromisos que estaban pendientes, pero también habían compromisos ya cumplidos, creo que el hecho de que el gobierno haya dividido y haya señalado con los alcaldes, nos sentamos en unas mesas y con los dirigentes en otras, eso tiene consecuencias. Hemos visto cómo el congresista Beguido ha ido a la zona, las personas le han demandado que cumpla los compromisos que asumió en su momento cuando era primer ministro, y vemos que con la alta rotación de funcionarios que hay en el gobierno, vemos que cada vez que cambia un funcionario, los compromisos se dejan de cumplir, se olvida el compromiso que hace un funcionario anterior, y al parecer no está siendo consciente el gobierno, que más allá del funcionario que asumió el compromiso es en representación del gobierno, por lo tanto las expectativas generadas en todo el corredor por el propio gobierno están siendo incumplidas, estos compromisos que se firmaron están siendo incumplidos y por lo tanto la población utiliza, digamos, esta situación como pretexto. Creo que también este cambio en este momento de autoridades, ya en los próximos 45 días, puede traer dos situaciones. Una, que la situación se radicalice más, teniendo en cuenta en algunos casos los perfiles de las autoridades locales que han sido elegidas, y en otros casos se genere un poco más de diálogo, teniendo en cuenta también otros perfiles. Finalmente, el hecho de que por el corredor vial hayan bloqueos, los principales afectados van a ser quienes reciben canon y regalías, es decir, Apurímac, Cotabambas, Chalhuahuacho y alrededores. Chumbivilcas no recibe canon ni regalías, Espinar no recibe canon ni regalías por el proyecto Bambas, pero si no pueden transitar las otras empresas, como Hadley, como Antapacay, que también se ven perjudicadas, entonces van a ser, tanto Apurímac como Cusco, quienes tengan un impacto negativo en sus ingresos el próximo año por canon y regalías. Y creo que eso es importante transmitirlo. Al parecer, no vinculamos que cada día que está bloqueado el corredor, dejan de exportar, de trasladar el mineral, se deja de exportar, por lo tanto, se deja de pagar impuestos, no hay ingresos en el país, y eso hace que no haya canon ni regalías. Por lo tanto, es importante que haya una vinculación y que efectivamente el gobierno, teniendo en cuenta que las autoridades locales y regionales ya están de salida, el gobierno tiene que retomar estos procesos, uno, para cumplir aquello que haya ofrecido, y señalar en qué plazo. A veces es importante también, hay compromisos que los gobiernos asumen, que no se pueden cumplir en un mes o dos, pero se tiene que explicar a la población y a los líderes que ese compromiso puede tomar dos años en cumplirse por lo que dura el proyecto de inversión pública, por lo que implica la asignación presupuestal, pero eso se tiene que explicar. Teniendo en cuenta que he trabajado en toda la zona del corredor, en Cotabamba, en el Chalhuahuacho, con los diferentes distritos de la provincia de Cotabamba, con los diferentes distritos y autoridades de la provincia de Chumbivilcas, y también en Espinar, y con varias las autoridades, tanto locales como comunales, de Espinar cuando se explica la población y los líderes comprenden y entienden. Puede ser que estén en desacuerdo, pero no se oculta la información. Yo creo que seguir comprometiéndose a algo en corto plazo que no se va a poder cumplir, lo único que agrava es la situación, y como usted bien ha señalado, señor Hernández, el clima de inseguridad jurídica se vuelve cada vez fuerte, y eso evidentemente trae consecuencias al incremento de inversiones en nuestro país, y los afectados vamos a ser todos los peruanos y peruanas de todas partes del Perú, porque no vamos a tener ingresos, y por lo tanto no va a haber mayor inversión pública o privada. Doctora Paola Agustamante, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted, muy amable. Muy amables ustedes también, y no se olviden, busquen el programa Gestores de Cambio en Videncia Escuela de Gestores, los estamos esperando para sus postulaciones, todo el país, excepto Lima y Callao. Muchas gracias y muy buenos días. Muy amable, conversamos con la doctora Paola Agustamante, directora de Evidencia Consultores, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. La red que comunica y une al Perú. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.